El conteo del Homer, el camino a la elevación, desde Pesah a Shavuot, 50 días, 7 semanas, 7 atributos, rumbo a la entrega de la Torah en Har Sinaí, séptima semana, Malhut. Día 49, camino a la elevación, séptimo día de la séptima semana, Malhut de Malhut. Hoy es 49 días, que son 7 semanas del Homer. Malhut de Malhut, nobleza en nobleza, examina la soberanía de tu soberanía. ¿Proviene de una seguridad en mí mismo con profundas raíces internas? ¿O solo es un disfraz para enmascarar mis inseguridades? ¿Hace eso que mi soberanía sea excesiva? ¿Soy consciente de que soy único como persona? ¿Y de mi contribución personal? Ejercicio del día, tómate un momento y concéntrate en ti mismo, en tu verdadero ser interior, no en tu desempeño o en cómo te proyectas hacia los demás. Encuentra en la paz contigo mismo, sabiendo que Yuhei Bajei creó una persona muy especial y que esa persona eres tú. Gracias por ver el video.